¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar lo que es la unidad 2 de diseño digital con VHDL que tiene por título diseño lógico secuencial utilizando VHDL. Cabe recalcar que hasta el momento todos los circuitos que nosotros hemos manejado son combinacionales, ¿sale? Es decir, la salida, vamos a suponer que es una salida X, está en función de las entradas nada más, ¿sale? Es decir, la salida solamente depende del valor de las entradas, ¿no? Todos los circuitos que hemos visto son de este tipo. En un sistema secuencial también pueden existir los circuitos combinacionales. Sin embargo, en un sistema secuencial está formado por un circuito combinacional, típicamente, y algún elemento de memoria encargado de almacenar de forma temporal. Para la historia del sistema. Estos elementos de memoria típicamente son flip-flops, ¿sale? Ahorita los vamos a repasar. De hecho, en este video nada más vamos a repasar lo que es un flip-flop y cómo se manejan los flip-flops para que vayan recordando. Y en teoría no les cueste mucho trabajo el diseño secuencial en VHDL. Entonces, en esencia, la salida de un sistema secuencial no solo depende del valor presente en las entradas, sino también de la historia en el sistema. O como le llamo, bueno, yo le llamo muchas veces del estado pasado del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo, nada más para que se vea. Vamos a imaginar, todavía no lo estamos haciendo, vamos a imaginar que tengo un contador. ¿Vale? Y este contador es ascendente. Bueno, obviamente está en binario, ¿no? Está contando del 0, luego al 1, luego al 2, luego al 3. Lo que quiere decir esto es que tú vas a cambiar al siguiente estado dependiendo del estado pasado que tengas, ¿no? Si tú estabas en el 0, pues ahora te vas a ir al 1. Si estabas en el 2, si estabas en el 1, perdón, te vas a ir al 2. Si estabas en el 2, te vas a ir al 3. Entonces, a eso es a lo que se refiere con que ya solamente la salida no depende de las entradas del circuito combinacional, sino también del estado pasado. Que aquí, en este texto, le llamamos la historia del sistema, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es algo importantísimo. Ya no solamente dependo de las entradas, sino también del estado pasado. Y ahora sí, pues vamos a ver un poquito de los dos tipos de sistemas secuenciales, que básicamente son dos. Son los sistemas o los circuitos síncronos. Y los circuitos asíncronos. Su nombre lo dice todo. Síncronos significa que va trabajando en sincronía con una señal. Esa señal es la señal de reloj. El reloj no es más que un pulso cuadrado. Bueno, típicamente cuadrado. No voy a decir que siempre es exactamente cuadrado, sino que puede ser un... Un circuito que tenga mejor, menor ancho de duración en un semiciclo que en otro. Pero básicamente es esto, ¿no? Este es un reloj. Típicamente el tiempo de encendido es igual que el tiempo de apagado. ¿Vale? Típicamente, no, por eso les digo no, siempre es así, pero típicamente es así. Y entonces, en los sistemas síncronos, lo que más me importa no es tanto cuándo cambia una entrada o cuándo cambia... Bueno, sí, cuándo cambia las entradas, sino cuándo cambia el flanco con el que estoy trabajando en el reloj. Los flancos son estos pequeños cambios. Por ejemplo, si vas de 0 a 1, a ese se le conoce como flanco de subida. Si vas de 1 a 0, se le conoce como flanco de bajada. Entonces, básicamente esos son los sistemas síncronos, ¿no? Los sistemas secuenciales síncronos son los que van en sincronía o obedecen a los cambios en el reloj. Un sistema secuencial asíncrono es aquel al que básicamente ya no le importa ahora el reloj, sino cuándo ocurre ese cambio en la entrada. Vamos a tener entradas asíncronas y entradas síncronas. Entonces, los sistemas asíncronos son aquellos a los que ya no le interesa el reloj. Puedo poner un ejemplo muy sencillo, que a lo mejor ya lo han visto. Una patita que se llama Reset. Pues no le va a hacer caso al reloj, sino que tú quieres resetear en cualquier momento. Entonces, en el momento que tú aprietes el botón de Reset, el sistema se resetea, ¿no? O se pone de nuevo en su condición inicial, y eso es un cambio asíncrono, porque no le hiciste caso al reloj. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, les voy a leer esto para que quede más definido de una forma más académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? El comportamiento, los primeros se encuentran sincronizados mediante el pulso de reloj del sistema. Mientras que el funcionamiento de los sistemas asíncronos depende del orden y momento en el cual se aplican sus señales de entrada. Por lo que no requieren un pulso de reloj para sincronizar sus acciones, ¿no? Toda esta información también está sacada del libro de Floyd. Se llama Sistemas Digitales, si no mal recuerdo. Sistemas Digitales del autor es Floyd. No me acuerdo del nombre del señor, pero el apellido es Floyd. Y bueno, como habíamos dicho, la unidad básica de estos sistemas digitales es el flip-flop. Es un elemento de memoria utilizado indistintamente en el diseño de sistemas síncronos o asíncronos, y se le conoce como flip-flop. La característica principal de un flip-flop es mantener o almacenar un beat de manera indefinida hasta que a través de un pulso o una señal cambie de estado. Vean aquí lo que les digo, ¿no? Va a cambiar con un pulso del reloj o con una señal si es un circuito asíncrono. Los flip-flops más conocidos son el tipo SR, el JK, el T, y el de aquí no dibujé el T. No puse el flip-flop tipo T, pero bueno, se le conoce como el flip-flop tipo toggle. No está en el dibujito, ¿no? Aquí tenemos el flip-flop tipo SR, el flip-flop tipo D, y el flip-flop tipo JK. Las entradas dinámicas o las entradas de reloj típicamente están marcadas por este pequeño triangulito. Y también te dice de una vez si va a funcionar con flancos de subida o con flancos de bajada. Si ustedes lo ven sin una bolita aquí negra, bueno, sin una bolita, quiere decir que es con flancos de subida. Si lo ven con la bolita, quiere decir que es con flancos de bajada. Recuerden que un flanco de subida es cuando cambiamos de 0 a 1, y un flanco de bajada es cuando cambiamos de 1 a 0. Ahorita vamos a ver más a detalle, pero quería que entendieran eso, ¿no? Si la bolita está aquí, es flanco de bajada. Si la bolita no está, como en este caso, es flanco de subida. Estos son los flip-flops más usados. De hecho, pues no sé cuántos tipos de flip-flop haya. Yo casi siempre he manejado nada más estos tres. SR, JK y D. Y con ellos se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Perdón, aquí me... Se vino más para acá, ¿no? Entonces vamos a ver el flip-flop tipo SR. Pues bueno, el flip-flop tipo SR tiene tres entradas. La entrada S, que también le conocen como la entrada Z. Y la entrada R, que también se le conoce como el reset. Y el CLK. Y tiene la salida Q y Q negada. Típicamente, ¿no? Q negada no le tengan miedo, nada más es la negación de Q. Por ejemplo, si Q sale un 1, pues en Q negada va a salir un 0. Entonces, vean lo que va a pasar. Si S y R están en 0, 0. No importa la señal de reloj. El estado... La salida. Se mantiene, ¿no? Sin cambio. Es decir, lo que tenía Q, sigue manteniendo mientras que S y R valgan 0, 0. Ahora, si S vale 0 y R vale un 1, en ese momento la salida Q va a valer un 0. Si S vale un 1 y R vale un 0 y hay un flanco de subida, en este caso un flanco de subida, la salida Q vale un 1. Y este caso está completamente prohibido, ¿no? Esto nos da una indeterminación. No sabríamos qué va a salir. Entonces, digamos que tiene tres estados básicos. Con 0, 0 se mantiene. Con 0, 1 se pone en 0. Con 1, 0 se pone en 1. ¿Sale? Que esta está la tablita, ¿verdad? Y este caso está totalmente prohibido. Listo. Pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que está aquí. Básicamente se encontró la salida de este flip-flop SR en estas señales, asumiendo que es un que trabaja con flancos de subida positivos, ¿no? O flancos de subida, perdón. Nada más con flancos de subida. Entonces, yo lo primero que hago es identificar los flancos de subida. Obviamente este es un ejercicio de un libro, entonces ya está marcado, ¿no? Pero yo típicamente marco los flancos de subida para saber dónde van a ejecutarse los cambios. Entonces, checo. Y fíjense que este empezó en 0. Lo voy a marcar, ¿no? Voy a poner que este es un 0 y obviamente Q negada, pues empezó en 1. Entonces, llega el flanco de subida. Yo no tengo que checar los cambios, tengo que checar los flancos de subida. ¿Sale? Entonces, vean que aquí ese vale 0 y ese vale 0. La condición es que si vale 0, 0, la salida se mantiene. Entonces, la voy a mantener en 0. Vean que no voy a checar aquí si hubo un cambio. Aquí se ve claramente que ese sigue manteniendo 0, pero R ahora ya cambia 1, ¿sale? No me interesan esos cambios. Recuerden que solamente checo los flancos de subida porque es un flip-flop síncrono, ¿sale? Entonces, voy al flanco de subida y veo que ese vale un 0 y que R vale un 1. Esa condición me pone en 0. ¿Sale? Entonces, aquí se mantiene el 0. Checo el siguiente flanco. No me importan los cambios aquí. Recuerden, solamente en el flanco. Entonces, veo que ese vale un 1 y que R vale 0. Por lo tanto, la salida va a valer un 1. Sigo checando, avanzo en el tiempo y veo que aquí, en este flanco de subida, ese vale un 0 y R vale un 1. Esto me va a poner la salida en 0. Vean que esa salida se mantiene hasta el siguiente flanco. Esto solamente va a cambiar en los flancos de subida. ¿Sale? Perdón por ser tan repetitivo, pero quiero que eso les quede claro. Después, vuelvo a checar en este otro flanco, perdón, en este flanco de aquí, en el 5. Y veo que S está en 1 y R está en 0. ¿Sale? Por lo tanto, la salida se va a poner en 1. Checo el último flanco de subida, que es el 6. Y yo me quedaría con que S vale un 1, R vale un 1. Pues la salida se mantiene en 1. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el funcionamiento de un flip-flop tipo SR de manera muy básica. Yo supongo que ustedes llegaron a hacer incluso máquinas de estado con estos flip-flops. Luego lo... Si no, voy a tratar de hacer un ejercicio de máquinas de estado con flip-flops para que quede más claro. Pero básicamente eso es el principio de funcionamiento. Este es el flip-flop más sencillo de todos, que se llama el tipo D. Por ser sencillo no quiere decir que sea inútil, ¿sale? Es sumamente útil. Yo lo utilizo mucho para hacer registros, para retrasar señales. Y por ejemplo, se utiliza mucho en control digital, el retraso de señales. Entonces yo lo utilizo mucho este tipo de flip-flop. Y pues casi, casi es como un chiste este flip-flop, ¿no? Básicamente si D vale un 1, si yo espero el flanco de subida, la salida vale un 1. Bueno, si D vale un 0 y yo espero el flanco de subida, pues la salida vale también 0. Lo único que va a hacer es retrasar a la señal, ¿sale? Entonces vean, vuelvo a poner mis flancos. Sigo viendo que funciona con flancos de subida, ¿si lo ven? Porque aquí no tiene la bolita. Y simplemente checo. Vale un 1, no importa cómo esté Q. En este caso vale un 1. Llega el flanco de subida y D vale un 1. Por lo tanto, la salida vale un 1. ¿Sale? Checo el siguiente flanco de subida y veo que vale un 0. Por lo tanto, la salida vale un 0. Checo el siguiente flanco de subida y veo que la entrada vale un 1. Por lo tanto, la salida vale un 1. Checo el siguiente flanco de subida, veo que vale 0. Y por lo tanto, vale 0. Si se fijan, nada más se está como desplazando en el tiempo. La está retrasando la señal. Y eso es todo lo que hace este flip-flop, ¿no? Básicamente. Se fijan, está muy sencillo. El flip-flop JK es uno de los que más se utiliza debido a que cambia la restricción 1-1. Porque ya se acuerdan que en el flip-flop SR no se podía. Aquí sí se puede. Y se le llama la acción de Tobul. ¿Sale? Aquí está mal esto. Este está mal porque tiene que serlo... Tiene que ser así, ¿no? No lo puedo borrar este porque es del libro. Pero está mal, ¿no? Aquí sería sin negar. Bueno, la negación de la negación es el positivo, ¿no? Entonces, esta sí es la tabla de verdad correcta. Y bueno, cambia ese estado, ¿no? Tendríamos que en 0-0, si J vale 0 y K vale 0 y hay un flanco de subida, la salida se mantiene en el valor que tenía. Si vale 0-1 la pone en 0. Si vale 1-0 la pone en 1. Y si vale 1-1, perdón, simplemente la niega. La salida la niega, ¿no? Vale lo que valía antes, ¿no? El contrario de lo que valía, ¿no? Por ejemplo, si valía un 1, ahora va a valer un 0. Y vean que este flip-flop para este ejercicio sí está trabajando con flancos de bajada. Porque aquí está la bolita. Entonces, yo no me preocupo por los demás. Yo simplemente marco mis flancos de bajada. ¿Sale? Y pues empiezo a resolver esto, ¿no? Veo que en este flanco de bajada vale 1-1. Por lo tanto, la salida se va a invertir. Vean que valía 0. Ahora vale un 1. ¿Sale? Checo este flanco de bajada. Y veo que vale 0-0. Por lo tanto, se mantiene en el mismo valor. Como valía un 1, pues se sigue manteniendo. En este flanco de bajada veo que vale 0 y 1. 0 en J, K en 1. Por lo tanto, se pone en 0. Vuelvo a checar el flanco de bajada. Veo que en este flanco de bajada J vale un 1. Y K vale un 0. Por lo tanto, se vuelve a poner en 1. Checo este valor en el quinto. Y veo que J vale un 1. Y K vale un 0. Por lo tanto, sigue en 1. ¿Sale? Entonces, esta es la forma en la que se pueden resolver este tipo de diagramas de tiempo. A esto se le conoce como diagrama de tiempo. Se me pasó a decirles. Y pues es una herramienta muy útil para sistemas secuenciales. Para estar analizándolos. Esta no es la aplicación a la que nosotros vamos a llegar. Nosotros no vamos a ver en diseño digital con VHDL. Por lo menos no vamos a ver al nivel del flip-flop JK. Pero sí quiero que quede claro su importancia de los flip-flops en los sistemas digitales. Son sumamente importantes. Ah, no. Sí, sí los vamos a describir. Sí, es cierto. Sí vamos a escribir flip-flops. ¿Sale? Y ahora vamos a ver lo que son las entradas asíncronas. Creo que ya es la última diapositiva. ¿Sí? Es solamente para empezar a trabajar con esto. ¿No? Entradas asíncronas del flip-flop. La mayoría de los circuitos integrados flip-flops también tienen entradas asíncronas. Es decir, estas no funcionan con el reloj. ¿Sale? Estas sí. Y en cuanto cambia la entrada. En ese momento cambiamos. La salida. Estas son entradas que pueden variar el estado del flip-flop independientemente del reloj. Generalmente los fabricantes las denominan de inicialización. O lo que es preset. Y borrado. O clear. ¿No? Típicamente los vamos a encontrar como pre. Y CLR. O de activación directa. SD. Y desactivación directa. RD. Lo típico es pre y clear. Y clear. Perdón. Y típicamente también son activas en bajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se van. Van a realizar su función. En cuanto les llegue un cero. ¿Sale? Con el uno no la hacen. Con el uno están apagadas. Por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a ver este ejercicio. Vean que a la entrada JK. ¿Si lo ven? Le está llegando un high. Que pues básicamente es un uno todo el tiempo. ¿Sale? Y una entrada de reloj. Entonces como les dije. Este reloj es con flancos de subida. Entonces los marcamos. Voy a tratar de marcarlos lo mejor posible. De no irme tan chueco. Aquí están marcados los demás. Entonces sería. Flanco de subida. Flanco de subida. Flanco de subida. Flanco de subida. Nomás lo estoy marcando para evitar cualquier confusión. Y vamos a ver el principio de funcionamiento de esas entradas. Vean que aquí. En este antes del ciclo uno. Del ciclo de reloj uno. Preset está apagado. Bueno. Antes de eso. Preset está apagado. Y clear también está apagado. Porque recuerden que se activan en bajo. En cuanto preset se va a cero. Aquí. En ese momento la salida Q cambia a uno. Vean que no esperé el flanco de subida. ¿Sale? No lo esperamos. En cuanto lo puse en cero. En ese momento. La salida se pone en uno. Y como sigue. Aunque haya cambios en el flanco de subida. Esa señal sigue valiendo cero. Pues la salida sigue valiendo. Un uno. ¿Sale? ¿Hasta cuándo? Hasta que la desactivo. ¿Cuándo la desactivo? En este pequeño periodo de tiempo. La pongo en uno. También clear está en uno. ¿Se lo ven? Por lo tanto. Cuando llegue a este flanco de subida. Si checo las entradas. Que en este caso serían uno uno. Si ustedes se acuerdan. Las entradas uno y uno. Hacen la función de negar. La entrada pasada. Como valía un uno. Pues ahora va a valer un cero. En este flanco de subida. Vuelvo a checar las entradas. Como valen uno uno. Pues ahora vale. Como antes valía cero. Ahora valdrían un uno. En este flanco de subida. Vuelvo a checar las entradas. Como antes valían un uno. La salida ahora vale un cero. Vuelvo a checar las entradas. Como siguen valiendo uno uno. Porque siempre están activas en alto. Si lo ven. Están conectadas a un uno. En ese momento. Checo. Y como la salida valía cero. Pues ahora vale un uno. Y vean. Que aquí. Aunque no haya llegado un flanco de subida. Yo activé una entrada asíncrona. Que es el CLR. En ese momento. En cuanto lo detectó el flip flop. Porque es una entrada asíncrona. Mandó la señal de salida a cero. ¿Vale? Solamente recuerden que están activas en bajo. ¿Vale? Antes de que me digan. Profes. Que no. No es cierto. Están activas en bajo. ¿Vale? Funcionan cuando están en una señal baja. Entonces. Estos son las entradas asíncronas. Que básicamente no obedecen al reloj. ¿Vale? Las entradas asíncronas. Si obedecen a la frecuencia del reloj. O si se activan en los cambios del reloj. Entonces. Lo que vamos a hacer más adelante. Ahora si. Es implementar este tipo de flip flops. En VHDL. Con los flip flops en VHDL. Vamos a intentar hacer máquinas de estado. Utilizando la arquitectura estructural. Para armar una máquina de estado. Y después. Les voy a enseñar. Como esto se hace mucho más simple. Utilizando arquitecturas funcionales. Las máquinas de estado están hechas para arquitecturas funcionales. Típicamente con el CASE. Y con el IF. Entonces. Esa es básicamente la unidad 2 de este tema. ¿Cómo hacer circuitos secuenciales? Y esos circuitos secuenciales están basados. En flip flops. ¿Sale? Pues esto sería todo por este video. Es una breve introducción. Espero que les haya parecido interesante. Y que hayan recordado el tema. ¿Sale? Muchísimas gracias.